¡Epa! Esta es la canción, el himno de la burga Muñecito para ti, muñecito para vos Cachito de alegría, un poquito de misión Deja tu corazón La burga, la burga enorme Para todo el país Muñecito, sí, 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 sí Bueno, 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 pibetón ¡Cóndeme! Llegó Melián, Llegó Melián Para todos los cantitos, Melián No, para un poco con la música, no ve que está durmiendo la nena Está durmiendo, ¿sí? Bueno, no sé si duerme, si está despierta Pero es la malcriada Se llama Churita ¿Y está enojada? No, no está enojada Está enojada, no está enojada Está enojada ¿Cómo va? Muy buenas tardes Una tarde más Juntos, compartiendo Con los muñequitos Con quien te habla Con Carlitos Melián Y con la Churita Acá está La Churita Buenísimo Bueno, el programa anterior Con el tema de los saludos Anduvo perfecto Perfecto Cochinón aprendió a saludar El mono titi ya saludaba O sea, el tipo es de saludar Ah, ¿no te saludé todavía? No, ya saludé Muy buenas tardes, dije Muy buenas tardes A vos y a vos A los dos A los dos Ah, ¿con quién estás? No, no te pregunte ¿Con quién estás? ¿Solito? Bueno, está bien De última no estás solito Porque estamos acá, ¿viste? Estamos al frente Una preguntita así medio liviana ¿Cómo va la merienda? ¿Largaste con la merienda? ¿No? No, no, hay que merendar ¿Viste? Porque mirá Mirá la Churita, ¿ves? Mirá, gordita, ¿ves? Porque ella Primero, antes que nada La merienda Hay que merendar Y por supuesto Cuando uno Larga con la merienda Al igual que con el almuerzo Al igual que con la cena O cualquier alimento Las manos Fundamental Lavarse las manos ¿Viste? Hay que lavarse las manos Ojo que hay visitas Hoy hay visitas Microbios Yo no sé quién los invitó No sé si fue Cochinó No sé si fue El Monotití Veo algo raro Veo algo raro Fíjate bien ¿Viste? Porque Uuuuh No, no No, qué feo No, mejor No lo invitemos nada Ahí está No, no No, no Microbios Para un poco No tenían que venir Los microbios No, no, no Porque los chicos Tienen las manos limpias En casa Tienen las manos limpias Dije Para que está indeciso No sé si dijo Que sí, que no Y dale que Así me hace Debe ser no Tienen limpia las manos Y dale que no Qué bárbaro No, bueno, no Yo la verdad Que me quedo tranquilo Porque si me decís Que tenés las manos limpias Ya está Suficiente Chao, microbios Fuera, fuera Menos mal que se fue Menos mal Las manitos Fuera Cochino Ahí está Menos mal Ya está Listo Ya está Listo No Cochino Bueno, menos mal Ya está Lo lindo Lo lindo Que te quede claro Las manitos limpias ¿Viste? Siempre limpitas No lavamos bien las manitos Y recién podemos Consumir algún alimento ¿Viste? Porque es fundamental Eso siempre se recomienda Ahora Con el tema del saludo El tema de la merienda Bueno, si me dijiste Que ya merendaste Perfecto Si no merendaste todavía Hoy está buenísimo ¿Qué podría ser? La verdad Yo Yo hoy Hoy creo que Un chocolatito Un chocolatito La chula No le gusta No, no le gusta Por eso se va Claro Ella no le va El chocolate Pero a mí me gustaría Un chocolatito Me gustaría con ¿Qué puede ser? Con tortillitas ¿Con tortillitas? Ah, ahora quieren que te muestre Los dibujos Tengo, tengo dibujos Tengo dibujos Tengo dibujos Tengo dibujos Que me trajo María Ángel Mirá, en realidad Este es un collage ¿Lo ves? Un collage Hecho Nubes Son todas nubes verdes Mirá ¿Ves? Impresionante Y del otro lado Fijate bien Porque son todos Pedazos De color verde ¿Viste? María Ángel Lo hizo Me lo trajo Y acá también Tengo un dibujo Que me regaló Joaquín De la escuela Maestra Jacoba Sarabia ¿Ves? Mirá lo que está Para Carlito Melián De Joaquín Sala D Mirá Ese debe ser yo Calculo, eh Acá es cuando estaba Medio pelado ¿Ves? Acá estaba medio peladito Bueno, está bien Ahí estaba medio peladito Acá, mirá Acá también Eso lo puso él, eh Mirá Car Melián ¿Ves? Carlitos Melián Ahí está Qué hermoso Buenísimo Dos dibujitos Por acá Y este Mirá Este es Cortame un poquito La música, dale Está medio fuerte Fijate bien Porque veo Mirá Este es un trabajo Tremendo Me contó la mamá Que estuvo toda la tarde Haciendo este dibujo, eh Mirá También María Ángel Un collage Y a mí me llamó la atención Porque, mirá Si ves bien Son varias hojas Pegadas ¿Ves? Mirá Mirá lo que es esto Y exclusivamente Me lo llevó al salón de fiestas ¿Ves? Mirá Ahí va, eh Y María Ángel Hace la fiestita de cumpleaños El día De hoy Hoy Justo hoy En el salón ¿Ves? Y mirá Ahí está Buenísimo Entonces tengo El dibujo de María Ángel Tengo el de Joaquín Y por supuesto Hoy tenemos visita también Porque viene alguien Una señora Dueña de perritos De perritos Están 0KM Los perritos Están chiquititos ¿Los querés ver? ¡Oh! Conteme y todo Conteme ¡Dale con vos! ¡Nene! Es un paquete de perros En serio Mirá Pará, pará, pará Chicos Tranquilos Chicos Pará que viene con una carta No sé qué es lo que es A ver A ver, a ver Ay, mirá Feliz Navidad O sea que ya nos estamos Preparando Mirá Feliz Navidad De la Martina Bueno, nos ofrecemos ¿Viste? Porque no No le puede preguntar A Martina Porque salió corriendo Yo no sé si son para Son para regalar Son para regalar Son para regalar Mirá Lo que Pará Te muestro uno Te muestro uno Este es medio pachoncito Este es medio pachoncito Este es más chiquitito Mirá Este es más chiquitito ¿Ves? Este es más chiquitito Y este es pachoncito Que está re mosca, eh Pará No, no Te vas a caer Pará, pará A la cucha Ahí Vamos a sacar el pachoncito Este que está acá Uy, pará Este es un Este es un peluche Este es un peluche Mirá lo que es esto Mirá Es un peluchito No, no llores No llores Un peluchito, eh Mirá Está chiquitito Pero ya lo podés reservar Son los perritos De Martina Melian Claro Son los perritos De ella los cuida Pero hay que regalarlo Porque ya tenemos Pero llena la casa Así que hay que regalarlo Mirá ¿Cuántos? Nueve Nueve perritos Para regalar Mirá Uy Bien cuidado, eh Mirá Bien alimentado Gorditos Ay, ¿qué hay? Negros Ay, mirá Esta flaca No, esta flaca Es muy fea Esta es muy fea Pará, pará, pará Es muy fea Esta No lloren Esta es muy fea Mirá lo que es Ahí va Se cortó la luz Ahí va Qué truco Se cortó Aparece un mate Mirá Esta es una cosa Tremenda Yo no sé cómo Eso lo puede hacer Horacio Nada más Che, no se olviden Están los perritos Nueve perritos ¿Sí? Nueve Ya lo pueden reservar Sí, sí, sí Nos llaman Nos llaman a Martina Le dicen Che Martina Queremos un perrito Pero hay que llevarlo Martina, llévalo Llévalo, sí Llévalo Con la mami Con la mami Chao Perrito Bueno Se fueron los perritos Se fueron los perritos Algo así como para ponernos en onda Sí, yo No sé si va un mate Con ese tema, ¿no? Ahí va, eh Me lo imagino Me lo imagino El arbolito armado El nacimiento del niñito Jesús Me lo imagino Todo, eh Me lo imagino Todo En realidad Nos vamos a imaginar En el próximo bloque ¿Dale? No te vayas Ya continuamos El taller de Carlitos Milian Salón de fiestas Te ofrece Amplio espacio Cocina super equipada Cancha de fútbol Castillo de princesas Metegol Inflables Juegos de Wii Iluminación de LED Y sonido Y la mejor atención Comunicate al 421-3177 O visitanos En pasaje Tineo 1729 Atrás de Plaza Evita Entre Ríos a 1700 Y el taller de Carlitos Milian Salón de fiesta Las profecías Se cumplen ¿Cuándo? 2012 Jeba en el Teatro Provincial Cine, baile, teatro y canto En un espectáculo único El sábado 22 de diciembre Desde las 20 Enredesen 20 en el Teatro Subiría 70 Y en vivo Exclusivamente por Tele10 Edición El Sábado 222 Cine, baile, teatro ye canto El sábado 23 de diciembre No, no es hora de hacer temblar Las paredes, no, no Bueno, de que el mate ¿Qué más? Primero bloque, fantástico Bueno, el tema de los saludos, el tema de cuidar La limpieza de las manos Bueno, esto está muy bueno, ¿no? Porque de golpe, recordando, entre vos Entre yo, entre Uy, para que está llegando un personaje Está llegando un personaje Yo no sé, pero no lo voy a hacer entrar todavía Espera un segundito, espera un segundito Porque quiero Que vos, que de golpe no estuviste ahí Porque hay mucha gente que no fue Compartas un poquitín De todo De todo lo que hicimos este año Bueno, no, no, de todo De lo que te vamos a mostrar ahora No sé, creo que es Fiesta Día del niño Con camioneros Camioneros Ahí va, ¿eh? Para vos Bueno, 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 bueno Vamos a acercarnos acá A los amigos inmediatos Pero antes de eso Tenemos que pedir La verdad que tenemos que pedir Mis disculpas Porque todos los padres, las madres Ellos nos han superado No podíamos creer Que podemos Que puede ser Tanta cantidad de hijos Todos los años tenemos Muchos, muchos chicos Mucha familia Este año nos han superado Si ustedes Hubiesen tenido la oportunidad O algunos nos van a ir De caminar Porque esta y esta La cantidad de familia En el que hay En el que hay En el que hay Es impresionante No nos queda otra Que pedirle disculpas No creíamos La verdad Que no creíamos Que íbamos Que nos hagan Las pasemos bien Cuidemos los chicos Que Dios bendiga Muchas gracias por creer Muchas gracias por participar Muchas gracias por disfrutar Este día tan especial Yo sé que con realidad La van a pasar bien Un amigo De caminero Que siempre está Y a ustedes De todos los colos Un aplauso A todos los compañeros Que han trabajado Para que ellos sea la realidad A todos los afiliados A todos los papás Que siguen imprendiendo En esta organización Que Dios bendiga Muchas gracias A divertirse Aplausos 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 Recién Recién vino Un señor Hasta mío Carlitos no tiene nada Se van a golpear No se van a golpear Si los papis Son coherentes No se van a golpear Yo vi un santo Que se llama Médicos Que salga y salga Por todo el partido Porque con la luz Que con lo verde No me haces tanto Que me sale en la ciudad Le digo Pepe Que salga y salga Que me toma Que salga y salga Que te para Que salga y salga Que salga y salga y ya la salta, 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 y ya la salta. Hay mucha tranquilidad acá. Casi. ¡Suelele! ¡Cállate! ¡Alvarez! ¡Cállate! 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 Y salta, y salta, y salta, salta, salta Así salta, una cosa de locos Bueno, qué lío que hicimos Y así vamos a ir mostrando un poquitín de cada cosa De todo lo que fuimos haciendo durante este año 2012 Pero que hicimos lío y gracias a vos A vos también A vos no, a vos no No, en serio, a vos no, vení, vení No, no, en cochinón El rey y el malo todo Pará, pará, porque me mira así Yo no sé la verdad qué le pasa Porque me mira, me mira ¿Cómo está, cochinón? Bien, Carlito Pero, pero, cochinón Estamos mostrando la fiesta ¿No fuiste a ningún festival? No Y bueno, pero es que si no te portás bien No te puedo llevar a los festivales, cochinón Yo estaba pensando No sé, alguien Vos vivís de vacaciones Ahora se está copando Cochinón, escúchame No, no, no te rías No te rías Esto de estar de vacaciones Lo tuyo es normal eso de las vacaciones Yo, pero, no, ¿cómo que no? Estamos viendo Ya vimos El festival la vez pasada de Güemes ¿Sí? ¿Estaba cochinón? ¿Sí? ¿Estaba cochinón? No, no estuvo No, 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 no estuvo Festival de camioneros ¿Estuvo cochinón? Claro ¿Estuvo cochinón? El amor de cochinón anda por todas No, no, no No estuvo cochinón No En el teatro solamente Con ese tema que no sé si es de él Yo lo estoy mirando No está con ganas de bailar hoy No, no, no Yo no sé Hoy creo que está medio Parleta, parletuto Estoy, 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 estoy ¿Qué? De vacaciones estaba Y ahora estoy de vuelta con vos No, no, ya sé Pero escuchame Ahora te damos los preparativos Porque claro Si te fijas bien en la fecha Vos también Fíjate bien en la fecha ¿Sí? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Escucha, escucha, escucha ¿Qué pasa? No, no, no Pero escucha bien, escucha bien ¿Cómo no te va a gustar? No, no Para que se pone mal Para que se pone mal Yo no ¿Por qué no te gusta Esa canción? No Pará, pará No, no, no No pongan más No pongan más Pues se pone mal Ahí está ¿Qué es eso? Pará, no Pará Ahí vuelvo Ahí vuelvo Yo vi bien Yo vi bien O esto salió De tu boquita Me comí el arbolito No Mira El único personaje conocido Que hay Que odia la Navidad Es el Grinch Sí Sí Su amigo Cochinón No, pará Esto es primicia Esto es primicia Cochinón Es amigo del Grinch Pero Pero por qué Si la La Navidad es hermosa Bueno Hay un problema Hay un problema Si alguien me dice no Yo quiero escucharlo Porque no voy a decir yo Que De chiquitito Cuando yo vivía en el corral Sí ¿Qué pasó ahí? ¿Quieres que te cuente? Sí Para esto Esto merece que nos sentemos Vení, siéntate Siéntate La verdad que me interesa Me interesa porque claro Nunca Nunca me enteré de la Navidad De un chancho Claro Eso Eso me interesa Bueno A ver Cochinón Cochinón ¿Cómo comenzó todo? Abriendo el libro de cuentos Ah, está abriendo el libro de cuentos Bueno Pero es un cuento O es realidad Es obvio, Carlito ¿Por qué odio la Navidad? Y no sé Grinch Yo le enseñé al Grinch Ah, mirá vos Bueno, a ver Toma punto Bueno Erase una vez Un lindo Hermoso Fuerte El más adorable De todos los chanchitos Estaba en su corralcito O sea Un chanchito lindo Claro Cochinón Bueno Era él Claro, está bien Estaba yo ahí En mi corral Tomando mi chichito Chichito ¿Cómo adoro un chichito? Ah, claro La chancha tiene los chichitos Claro Estaba revolcándome Mi charchito de barro Así, así, así Tenía las manos No No Eso no me gusta Eso no Siga, siga Pero aparte va a tirar el libro de cuentos Y se me toquetea a mí Ah, ah, ah Bueno Estaba revolcándose Cochinoncito En el Guácala En el barrito Sí Seguimos Seguimos, seguimos Siga Y estaba así Cuando de repente dicen Hay que Ver los chanchos ¿Hay que qué? Hay que ver los chanchos Y está bien ¿Qué tiene de malo? Voy y veo los chanchos Claro, todo el mundo Va y ve los chanchos Pero se acercaban Para darme comida Ay, qué lindo Querían tener más gordito Pero está bien Lo estaban alimentando Estaba hermoso eso Sí, pero no, Carlito ¿Usted vio algo raro? Algo en eso No, faltaba mi primo Raulito ¿Cómo que faltaba? Y faltábamos Empezamos a perdernos uno por uno Ah, se iban perdiendo los chanchos Claro Faltaba mi primo Raulito Sí La segunda navidad Faltaba mi primo Esteban Uy Un chanchito muy flojito Sí Y así Todas las navidades Íbamos faltando y faltando Cada vez menos chanchito Sí No, no se ponga mal Y a usted nadie lo quiso agarrar Nada Porque yo era el más bonito Más limpito Ah Y bueno, y se salvó entonces Me escapé No No Cochinón Bueno, pero escúcheme una cosa Escúcheme No, escúcheme una cosa No se ponga mal La navidad no es la comida No es la comida que está en la mesa O usted piensa que la navidad es la comida que está en la mesa Eh, me gustan los regalos Ah, interesadito, claro Usted cree que la navidad es el regalo de Papá Noel Claro No, no Este gordito es medio mezquino ¿Cómo que es medio mezquino? No es mezquino, eh No, no ¿Pero le trajo alguna vez regalito a Papá Noel? Y... Sí Y entonces como que mezquino Pero, pero sí o no Sí, no ¿Pero por qué sí o no? Porque yo cuando hacía cosa buenita Me traían regalito Está bien, me parece bien Y cuando me mandaba una macanita No me traían regalito Pero es que también está bien, cochinón Si te portas bien, viene el regalo Si te portas mal, no viene nada de regalo ¿Está bien? No me gustes No me gusta el regalo Bueno, pero ¿qué querés siempre que te traigan regalos? Claro Soy chanchito Está bien, yo soy Carlito Y si me porto mal No tengo regalos Claro ¿Qué más regalas vos? No, yo no regalo nada Porque en la Navidad El que trae los regalos es Papá Noel Pero claro Cochinón Tenemos que armar el arbolito ¿Esto de dónde lo sacó? No, no, no En serio Porque tenemos Yo dejé unas cajas allá Espero que no falten más pelotitas de estas No, no, no En serio No, pero no se come esto Téngalo Téngalo porque ya vamos a armar el arbolito Lindo y sabroso No, no es sabroso Hay que armar el arbolito Cochinón ¿Me va a ayudar a armar el arbolito? Depende Y dale con... Depende de qué Si va a tener regalo, no Ah, no Interesado o no Interesado o no Uy, pará que sigue llegando gente al baile Pará, pará, pará No sé qué es lo que trae Una guagua ¿Una qué? Una guagua Una guagua trae ¿Cómo es? Ay, mira ¿Cómo está Condor Kaki? Bien, Carlito ¿Qué es lo que trae ahí Condor Kaki? La guagua ¿En serio era? En serio Pará, pará Téngame la pelotita Del arbolito Lo saco mejor Porque pobrecito Ahí se va Está bien atado está ¿No? En serio Para ver si lo puedo sacar A ver Pobrecito Mirá Está hecho un No sé Un alfiñique acá A ver Ahí está No Pobrecito Saludar Hola Hola Ñañitos Mirá Ahí está Condor Che ¿Y por qué lo trajo a Cuervillo? Pasa que no andan correteando mucho ¿Cómo que? Pará Este es un problema Una persecución de animales ¿Pero por qué? Navidad Navidad Uy Estamos entrando en un problema animal Estamos en huelga ¿Cómo va a estar en huelga? No No Bueno Pero pará No sé En una vez hacemos una Navidad vegetariana ¿Le parece? Ahora Los cóndores No se come cóndor En Navidad Cuando hay hambre Ah Esa no se me Ni se me cruzó Esa la verdad Claro Cuando hay hambre Hasta qué sé yo No sé Cualquier cosa Va a parar Condor en escabeche Condor en escabeche Mirá vos Cuervillo a las brasas Cuervillo No Pobrecito Cuervillo a la vida grita ¿Y qué le parece a usted Chanchito con manzana en la boca? Uh De 10 No se ponga mal Era una broma Humano a las brasas Humano No Humano a las brasas no 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 Bueno chicos Tenemos que trabajar ¿Sí? Tenemos que armar el arbolito Tenemos que decorar No haga eh No haga cochinada Tenemos que armar el arbolito Tenemos que decorar la casa Prepararnos para la Navidad ¿Va a ayudar? ¿Usted va a ayudar? Sí Buenísimo Eh Cochinón ¿Va a ayudar? Chicolito Bueno Bueno No se vayan eh Se viene Navidad En el taller será O acá Acá Bueno dale No se vayan No se vayan El taller de Carlitos Melian Salón de fiestas Te ofrece Amplio espacio Cocina super equipada Cancha de fútbol Castillo de princesas Metegol Inflables Juegos de Wii Iluminación de led Y sonido Y la mejor atención Comunicate al 421-3177 O visitanos En pasaje Tineo 1729 Atrás de Plaza Evita Entre Ríos a 1700 Y el taller de Carlitos Melian Salón de fiesta Las profecías Se cumplen ¿Cuándo? 2012 Jeva en el Teatro Provincial Cine, baile, teatro y canto En un espectáculo único El sábado 22 de diciembre Desde las 20 Enredes en 20 en el teatro Subiría 70 Y en vivo Exclusivamente por Tele10 Edición El sábado 22 de diciembre El sábado 22 de diciembre Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo, Tití Sí, me encanta Me encanta Porque está re grande también, ¿no? Qué lindo que está Sí, de tu altura es De tu altura Tití ¿Sabes una cosa? Es importante No te olvides Lo primero Saludar Porque recién llegás Ahí te escucharon, ¿eh? Ahí te escucharon Eso no te entendí, Tití Ah, trajo el arbolito También no la entendí Bueno, pará Está el arbolito Pero iba a venir cochinón Ahí viene, ahí viene, ahí viene cochinón Ahí viene cochinón Con las pelotillas A ver, a ver Yo, yo te ayudo Yo te ayudo Mirá, mirá Hay un montón, ¿eh? Hay un montón de pelotillas Mirá Lo Condor Canqui viene con Viene con más cosas, ¿eh? De este lado Venga, Condor Canqui Acá hay lugar Acá hay lugar Ahí hay lugar Qué hermoso Mirá, tenemos Está todo para armar, ¿eh? Van a armar, chicos Van a armar Bueno, pará, pará, pará Hay un problema Hay un problema Me tengo que ir No, y bueno Me salió un show Una función Hay un cumpleañito Están esperando Yo me voy Pero lo dejo a ustedes ¿Se encargan? Eh, cochinón No hagan lío, por favor Bueno, dale Ahí va, ¿eh? ¿Están listos para alargar? Me voy al show Ya vuelvo Ya vuelvo, ¿eh? Lo dejo Chao Uy, espero que salga bien Ya, mucha gente Sí, soñaba ¡No, ahora lo rock! ¡No, de grón! ¡Aquí! ¡¿Por qué?! ¡Aquí aquí? ¿Aquí? ¿Aonde? ¡DIÉ! ¡Ar 프로! ¡Vacá con derechos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no, como que el mono es no, no, no pero faltan un montón mirá, las luces están todas cruzadas la abuelita le enseñó así bueno, no, pero está bien yo creo que hay que reparar un poquito hay que dar un montón de pelotitas ay, mirá, y el tamborcito de muñequito ¿cómo? no, todavía no, ni loco no, 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 no toques no toques, te va a agarrar la corriente bueno, mirá, ¿sabes qué hacemos? nos vamos al corte, enseguida volvemos vamos a ver cómo solucionamos el árbol, mirá cómo quedó estaba casi lindo, te diría el taller de Carlitos Melian salón de fiestas, te ofrece amplio espacio, cocina super equipada, cancha de fútbol castillo de princesas, metegol inflables, juegos de Wii iluminación de led y sonido y la mejor atención comunicate al 421-3177 o visitanos en pasaje Tineo 1729 atrás de Plaza Evita entre Ríos al 1700 el taller de Carlitos Melian salón de fiesta las profecías se cumplen ¿cuándo? 2012 Jeva en el Teatro Provincial cine, baile, teatro y canto en un espectáculo único el sábado 22 de diciembre desde las 20 enredas en 20 en el teatro subiría 70 y en vivo exclusivamente por Tele10 Visión el sábado 22 de diciembre ¡Gracias! ¡Gracias! Navidad, luces para el bebé, y ven llamada canta a los que se llaman bien. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Princesas, Metegol, Inflables, Juegos de Wii, Iluminación de LED y Sonido, y la Mejor Atención. Comunicate al 421-3177 o visitanos en Pasaje Tineo 1729, atrás de Plaza Evita, entre Ríos a 1700. El taller de Carritos Medianos. Salón de fiesta. Las profecías se cumplen. ¿Cuándo? 2012. Jeva en el Teatro Provincial. Cine, baile, teatro y canto, en un espectáculo único. El sábado 22 de diciembre, desde las 20, enredas en venta en el teatro, subiría 70, y en vivo exclusivamente por Tele10 Visión. La verdad es que no sé para qué tanta alegría. No sé, no, pero es que me hicieron renegar con el arbolito, mirá. Pero es que tiene que estar más lindo, mirá, ves, mirá. No, pero es que yo tenía que ir a trabajar. No, no te entendí, en serio. Tiene que haber un mayor para ayudar a niños. Ah, tiene que haber un mayor, claro, claro, no pueden armar solamente los niños. Mirá que bien el bolo tití, no. Claro, no, no, con la corriente no, 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 nada, nada de lo que sea corriente tiene que tocar los niños, no, 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 los cables, todo eso, no, 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 los niños no, no. Bueno, bueno, pero está bien, viste, es como que quedó una materia, pero tenemos hasta el fin de semana. Sí. Tenemos hasta el fin de semana, hay que arreglar el arbolito, hay que arreglar la decoración en casa. El salón. Tenemos que hacer el pesebre, que es lo más importante. ¿Y cómo es el salón? ¿Cómo? El salón. El salón también, claro, el salón, el salón, la casa, todo. La camionita, la hacemos de Navidad, ¿qué hace tanto ruido por allá? No sé qué es lo que... Bueno, bueno, todo, la camionita, todo vamos a poner de Navidad, ¿de acuerdo? Todo de Navidad. No, pará, 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 ¿te preocupaste con lo que te dije? Sí. ¿Te acordás, no? Sí, pero... ¿Pero qué? No quiere, pero... ¿Cómo que no quiere? ¿Cómo que no quiere? Tiene que estar él... Sí. O sea, Papá Noel tiene que estar. Sí. Y bueno, y al único que le queda, porque más gordito, ¿quién es? El cochinón. Cochinón. Ahí viene, no, ahí viene, 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 viene. Ahí viene, mirá. No, pará, pará, pará. Vení, vení, ti, más acá que no entra, no entra, está gordito. Pará, pará. No, no, pará, pará, pará. No, te voy a acomodar bien onda Papá Noel. Ahí está. No, 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 este es el look. No, pero cómo va a venir Papá Noel con esto para adelante, así, mirá. No, no. Tiene como ruido, tiene. Tiene ruido ahí, mirá. Bueno, pará, tiene. ¿Dobles regalos si me pongo esto? ¿Cómo? ¿Dobles regalos si me pongo esto? No, claro, 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 porque aparte podemos hacer un trabajito también, en serio, cochinón. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, vamos a una galería, podemos ir al paseo Ituzangó, pararnos en la puerta, ¿viste? Entonces va pasando la gente y Papá Noel saluda a los niños. No, cochinón, no, Papá Noel. Está disfrazado de Papá Noel. No, Papá Noel. Está bien. Claro, Papá Noel. La sonrisa es fundamental. ¿Practicaste la sonrisa? No, 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 la dibujada. La de Papá Noel. ¿Cómo sería la sonrisa de Papá Noel? No, no, es horrible, es horrible. ¿Vos sabés cómo se ríe Papá Noel? ¿Cómo se ríe Papá Noel? No, no sé si es así. No, tampoco, no es así. ¿Cómo era la de Papá Noel? ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad a todos! Así más o menos. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz! No me gusta la Navidad. No, pero el cochinón está con el traque de Papá Noel. ¿Cómo es si no me gusta la Navidad? A ver, no. ¡Jo, jo, 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 jo! Claro, yo primero, yo primero, dale. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad a todos! Así. ¡Jo, jo, jo, jo! No, ñojo no, ñojo no, queda feo. Ñojo no. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedó así? ¡La risa! ¡No! La risa, la risa, el sonido. ¡No, jo, jo, jo! No, vayan a practicar, se va a practicar. Chao, fuera, fuera, fuera. Creo, creo que no llegamos a ningún lado, porque bueno, no le sale, no le sale la sonrisa, no le... Pero bueno, cambia un poquito de tema. ¿Te parece? ¿Qué te parece si hablamos de corzo? ¡De corzo, el corzo del muñequito! Ya están practicando los pibes. ¡Truca, taca, taca, taca! ¡Qué lío que vamos a hacer! ¡Qué lío que vamos a hacer! Podés preparar tu murga, podés preparar tu comparsa, podés preparar... ¿Qué más? Y bueno, o sea, todo, todo, todo lo que quieras. Tu individual también, ojo, ¿eh? Y podés preparar tu instrumento, sí, tu redoblante, tu repique, tu zurdo, y ser parte de muñequitos, o de golpe, armar tu propia agrupación. Pero podés participar del corzo de muñequitos, ya estamos preparando todas las cositas, pero claro, vamos parte por parte, ¿viste? Primero, lo primero. No quería dejarlo pasar. Corzo de muñequitos se viene en Chachapoya, ¿viste? Allá, allá, en entrada salta. Se viene el corzo de muñequitos, vamos a hacer lío. Ya, para, ahí viene Cochinón de nuevo, sin el traje. ¡Gracias! 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 Esto es parte, esto es parte. Acá se arma el lío, en serio, ¿no? Pará, porque, ¿vos sabés qué? Vino un amigo, Cochinón. ¿Sí? Sí, viene un amigo, es medio una caja, es. Puede ser que si a uno lo disfrace, ¿viste? Que se le ocurra a alguien. Está medio loco, sabe bailar, ¿eh? Ojo. Mirá, ¿sabés bailar este tema? Porque vos lo sabés, ¿viste? Yo no sé, la verdad, no sé. Tenés un poquito, poné un poquito, poné un poquito. Pará, pará, ¿lo sabés bailar? No, no. No, no lo sabés. Séntate allá, allá, Condor Canqui, allá. Séntate, séntate. Cochinón, séntate allá, séntate allá. Mirá, vamos a ponernos en clima. Vamos a bajar un poquito las luces, ¿vale? Vamos a bajar un poquito. No, yo voy a bajar un poquito las luces, ¿vale? Yo bajo un poquito las luces. Vos abrí los ojos grandes. La caja, la caja. Linfau, ¿se llama? Linfau. La caja para todos, ¿eh? Música, tres más, dale. Pará, pará, no. Nos vemos la próxima semana, dale. La próxima semana, sí. La caja. Música, tres más, dale. Mira, vamos a bajar un poquito. Vamos a bajar un poquito las luces. Música, tres más, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!